Música Quiero ir a Villa Urquiza Ir por la balsa quizá Cantando una chamarrita Se gana hasta el Paraná Llegamos Llegamos al equipo Música Bueno, una hermosa mañana Una hermosa mañana Acá el tránsito listo Muy bien todo Muchachos Música Música Ay la puta Ay Feliz Navidad Música Música Con el amigo Palito Música 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 El chileferino Toca y al fruta Vaisa que lindo te ves Cuando la balsa ha pasado Para el mar te acompañar Vaisa brusa Tortas fritas Jamás sabe en el hogar Por la balsa muy riquiza, no habrá suerte mayor, no habrá nada más lindo, ni habrá goza mejor, por la balsa muy riquiza, paraíso terrenal, seguro en todo el mundo no habrá paisaje igual, seguro en todo el mundo no habrá paisaje igual. Seguro en todo el mundo no habrá paisaje igual. Seguro en todo el mundo no habrá paisaje igual. Para primavera se nos vuelve un pisma a cantar de adiós una chamarrita. Este es el pisma de viernes a la cima, como se merece, con un río grande, preñado de feces, con un río grande, preñado de feces. ¡Gracias, palito! ¡Métele fli nomás! ¡Tiraron el fernet! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y ahora el ensayuno! ¡Ahí está! ¡Mira el kilómetro! ¡Y he dejado todo! ¡Todo por mi pueblo! ¿A otro ladito? ¡Vámonos, Marín! Para este fin de semana Si es que pinta ningún sol Vengo a echar para el cor A preparar el asador Allí tengo ya un gran El diamante, sí señor Debajo de la barra Pienso, hombre, aún encantador Por el camino contento He tirado y con balón Mi rancho contempla el río Yo he visto cosa mejor Levanto mi chamarrita Le dejo la inspiración Para que cuando pases Por diamante y su interior Allí está el rancho Allí está el rancho de Tokio ¿Dónde está mi corazón? La-i-da-la-la-la-i-da La-la-la-i-da 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 La-la-i-da La-la-i-da Despierta aquí mi cantar Con un silbido entrerriano Cantan y sirvan las aves de tus costas Feliciano Trenzago en copla de a dos Para don Carlos Parera Buen amigo Marcasol De cepa Felicia nena ¡Ay, mi entreguido no más! Silencio de tus flayadas Espesura del chilical Que se rompe en el alerta Tembloroso del zorza Cuando la luz acuchilla El corazón de los talas Cuando destila armonías La embrujado da calandria Y ya me voy despidiendo Amigo Carlos Parera Con mi bandada y mis coplas De sabia felicianera La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Las cuevas seguramente ha de hallar Un corazón entreriano que entero se va a brindar Al pasar por un vertiente bajando al camino real Allí estará Don Eulogio, un gaucho muy servicial Si precisa un poco de leña y anda acampando por ahí Allí en la cortita del río lo espera Moncho Garay Puerto viejo de las cuevas con tus cerros y bañau Cuántas veces con tropilla a nado te habré cruzar De a caballo y por las islas al trajito yo me iré Para unir las dos provincias entre el río Santa Fe De Rosario hacia Victoria, para nadie juez canción Cruzaré el Paranacito portando al sacar canzón Arribando los confines, San Lorenzo va de Aré Las banderas barrancosos, camisetas o taré Tanto en silla y desencilla, pisay no cansado está Me mira como invitándome a quedarnos por acá Pero hay que seguir la huella, aguanten un trote más Que allá en Victoria me esperan dos amores sin igual ¡Sigamos, ya sabrán! Sin luz en el horizonte ¡Vaya azulada en el taco! ¿Vaya azulada en el taco? Y la guitarra del monte Arriba don Trucino Ponte Tu sol para nada de un tiro Llegando al puerto la cueva Pidió un barato al eulogio y se prendió a la vigüera ¡Sube la cochera! ¡Eso es! Cantó sus compuestos viejos en son de la libertad No quiso pátanos presos ni traicionar la libertad Jamás lo habrán de olvidar por entrebriano y por hombre A ese cantor de las islas llamado Rupino Conde A ese cantor de las islas llamado Rupino Conde ¡Está llen la geografía! ¡Ah, sí! En las costas enterrianas el arroyo se perfuma Por el mar de canales y los rayos de la luna Bueno ¡Mamito! 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 Ya se largaron los pescadores desde la cancha Vuelven contentos, muy orgullosos Ya se largaron los pescadores desde la cancha Llegan contentos al puerto viejo Nadie ha dormido porque en la cancha pasa la boga Mientras que los piñadores esperan por la carnada Vuelven cochecho y el hugo soto para la costa Traen canoas de tiro y damajuanas vacías Ya se largaron los pescadores desde la cancha Vuelven contentos, muy orgullosos Ya se largaron los pescadores desde la cancha Llegan contentos al puerto viejo Corazón de Peña, palido fogón Todos son cantores y bailan folclores con el alma en flor Corazón de Peña, palido fogón Corazón de Peña, palido fogón Palito, palito Venís preparado para otro día De risas Corazón de Peña, Peña El D. John debe continuar Con un día espectacular hoy D. John debe estar en la cancha D. John debe estar en la cancha D. John debe estar en la cancha De tirosas portaderas Por una estrella picada Vienen bajando animales Para llegar a la aguada Circulada de fungales Los pájaros en pareja Saltando de rama en rama Y alborotan la tierra Al despuntar la mañana Camino de la cañada Pasan bandadas de patos Y caballos en manada Por los pajonares altos Laberinto del sendero Corazón de la masiega Y el silbar de los polleros Por las cejas de la maresa En la selva ribeleña Y apretado matorrales El alba escucha risueña El cantar de los orzales En el borde de un ribazo Un chaja muy solitario Y un mirasol todo blanco Por la laguna volando Paisajes de puros montes Nueva andurrias y calandrias Y el sol deforme un horizonte En el monte de mi alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue fijando! ¡Sigue pichando! ¡Siguramente habré! ¡Una acordeón de arduinera y una guitarra! ¡Bien! ¡Vamos, palito! ¡Ya saludo! Mis con tormentas se pagan, las porcas y chamamé Daremos vuelta a los cueros en cuanto empiece a llover La octava se desentuve con el tango del montiel Y en el bebé no está ferido, todos amarramos el Entre guitarras tembladas y el sonar del acordeón Entre guitarras tembladas y el sonar del acordeón Ahí viene Tomás Reynoso, con el vasco ayacidez Al arido en contrapunto, a la manera tan fuerte Sirva otra vuelta patrona, que la gente habla con sed Y estoy dejando pincho lleno, porque cobré antes de ayer No vaya a acabarse el vino, que ayuda a sentirse bien Son las sequías de adentro, las que me hacen padecer Y a donde está el negro día Seguro que hay diversión ¿Va? No, 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 no Tranquila, tranquila Tranquila, es más lento Entre guitarras tembladas y el sonar del acordeón Entre guitarras tembladas y el sonar del acordeón Entre guitarras tembladas y el sonar del acordeón Que espectáculo Le agarra la cabeza Acá Sergio, el veterinario, acá está tanteando la vehícula Tanteando Agarrala, dale, dale, agarrala Ah, que espectáculo Si le pudiera agarrar la colita acá Dale, dale, agarrala la cola, dale Dale, dale, yo la agarro, dale Mirá que lindo Un poquitito más Un poquitito más, llegate Dale, dale, dale Ah, no va a morder Dale Vida de luz fue la vida De Marcelino Román Le pisaban la mirada a la luz de la libertad Dale 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 Un poquitito más, loco Hombre de duro perficio En su largo tránsito Anduvo por muchos palos y no anduvo por andar Mirá que está saliendo otra por este lado Alumbrando el verso simple Es del alma popular Se proclamó americano vivando a la libertad Chamarrita, chamarrita Ayúdame a levantar El canto fiel de mi pueblo por Marcelino Román El canto fiel de mi pueblo por Marcelino Román Ah, no tengo, hermano Le corría por la sangre un alabrigo tinual Floreciendo en verso limpio su amor por la libertad Me va a solescer ¿Era? Me va a solas hacer Me va a solas, por el alabar Me va a solas, dale Me va a solas, dale Me va a solas... No, 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 no No, 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 no No, pero no sé Más, no, no Muy... Muy bueno Esta es la naturaleza en su máxima estación Un lugar Muy bueno amistad, me rebalsaba en el pecho el corazón fraternal, chamarrita, chamarrilita, ayúdame a levantar, el canto fiel de mi pueblo por Marcelino Román, el canto fiel de mi pueblo por Marcelino Román. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.